El fichaje de Irving Lozano por el Napoli es un hecho. Ya solo falta que lo oficialicen la directiva de ambos clubes, pero la prensa italiana ya se adelantó. El diario La Corriere del Sport le ha dado la bienvenida al Chucky en su primera plana. El mexicano llegó este martes a Roma entre gritos de Forza Napoli. La esposa de Lozano ya había publicado en Instagram una foto antes de abandonar Holanda. Según el medio italiano, Lozano se someterá a los exámenes médicos de rigor en Villa Stuart para estar disponible y bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Todo está listo, incluso la cita en la clínica en Roma. El mexicano jugó en Holanda hasta hace 10 días y comenzará a hacerlo en Nápoles tan pronto como se haya colocado el último sello en su documentación, según señala el tabloide. Asimismo se asegura que el acuerdo fue por 42 millones de euros y el contrato será por los próximos 5 años, donde ganará 4 millones de euros por temporada. De estar listo, el debut del mexicano sería ante la Fiorentina. De lo contrario, lo haría nada menos que frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo.